Dime cuando tú verás que te adoro tanto y tanto No sé si tú lo sabrás que eres mía y nada más Cuando tú lo notarás Me pregunto cuándo y cuándo Si me miras al pasar Mis ojos te lo dirán El tic-tac del reloj Pasa como los años No me hagas esperar Que esperar me hace daño Algún día tú sabrás Que este amor es sacro santo Y que es tuyo nada más Por toda una eternidad No me hagas esperar No me hagas esperar El tic-tac del reloj Pasa como los años Pasa como los años No me hagas esperar No me hagas esperar Y que es tuyo nada más Por toda una eternidad No me hagas esperar No me hagas esperar No me hagas esperar